Bueno, a todos los funcionarios y funcionarias que se hacen cargo, especialmente en el Ministerio de Salud, al doctor Tony Bulibasich. Muchísimas gracias, Tony, por asumir este compromiso tan importante para una gestión, digo, las áreas de servicios fundamentales hacia la sociedad en todo gobierno son claramente la salud, la educación y la seguridad. Obviamente distintos ministerios también que forman parte de lo que es una gestión de gobierno, pero particularmente diría, esas son las áreas que constituyen la columna vertebral de todo gobierno en función de los servicios que debe brindar toda sociedad organizada a su pueblo. Así que bueno, equipo, ministros, ministras que están en funciones, cubrimos las distintas áreas, particularmente vuelvo a destacar el Ministerio de Salud. Ya hemos hablado bastante, tenemos varias ideas. Hay un plan que se ha puesto en marcha, obviamente, y hay siempre cuestiones que hay que hacer, ¿no es cierto?, siempre que reafirmar sobre lo que se viene haciendo y mejorar. No somos, como siempre digo, una gestión infalible. Tenemos siempre que tener la actitud de cambio, la actitud de transformar, la actitud de mejorar, la actitud de siempre mirar las cosas que hacemos bien y mal y siempre tener esa actitud de cara a la sociedad y con honestidad hacia el pueblo de poner toda la energía para cumplir con esta función tan importante que tenemos que es nada más ni nada menos que para que nuestro pueblo esté mejor. Así que bueno, muchísimas gracias, particularmente a vos, Tony, fuerza a vos y a tu equipo a seguir trabajando fuerte. Gracias. 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 Gracias.